El gran partido de ayer en París y la gran victoria en el Parque de los Príncipes no deben impedirnos ver lo que hay detrás de la arboleda, de los árboles, el fondo del camino. Es muy importante ganar partidos y jugar como ayer se jugó, con intensidad y demostrando que somos un club al que hay que respetar. Pero no podemos, como hacen muchos, olvidar de golpe y porrazo toda la gestión que se está llevando a cabo y todos los problemas que tiene el Barcelona. Porque si no somos capaces de ver lo que hay detrás de los árboles, luego vendrá una gran decepción. Una importante decepción. Vamos con nuestro buen amigo Ricardo Ramos Neida. Muy buenas a todos. Pues aquí estamos con la colaboración semanal con Antonio Guijarro, que me imagino que, bueno, dos días por Barcelona, bueno, por Cataluña, estará el ambiente festivo y enhorabuena después de lo del Parque de los Príncipes, ¿no Antonio? Bueno, deportivamente, buenas tardes Ricardo. Lo importante es tener los pies en el suelo. Es verdad que ayer hicimos un muy buen partido, ganamos el mejor partido de Xavi como entrenador desde que se sentó en el banquillo. Estoy de acuerdo. Pero por la intensidad, porque claro, los partidos del Barça eran de ida y vuelta. Una parte sí, una parte no. Pero ayer en general y después del 2-1, que ya pensábamos lo peor, pues se repuso y lo hizo de una forma, pues, bastante decorosa y, bueno, y importante, porque además el PSG hay que reconocer que, a excepción de Mbappé, que ayer no estuvo, porque no le llegaron balones, el resto, el resto y algunos, salvo algunos jugadores como Vitinha, Dembélé, que ayer quiso hacer algo y marcó un golazo, hay que reconocerlo, y alguno más, pues, no sé, yo no vi a un PSG tan fiero como lo pintaban, no sigo la liga francesa, he visto algún partido del PSG o algunos momentos del PSG esta temporada, pero vamos, creía que era algo más potente de lo que vimos allá, sin quitarle mérito al Barça que hizo un buen partido, eso está claro. Pero esto, el problema que tiene, bajo mi humilde punto de vista, es que le damos demasiada importancia a la victoria, que me parece bien. Yo, que ayer ganáramos y que jugáramos bien, lo digo y lo comento, porque soy un profesional y, aparte de que sea, pues, hay que decirlo y toca decirlo. Pero la gestión del día a día es lo que me sigue preocupando. Y veo que el Barcelona, y la gestión del Barcelona con Laporte y compañía, sigue por unos derroteros que no sabemos por dónde se va a salir. Y me sigue preocupando la situación económica, y me sigue preocupando que siga ganando de fichajes irrealizables y de historias para no dormir. Cuando el propio presidente ha dicho que nos han ofrecido 200 millones por la Villa Mal, y lo lógico sería coger y decir enlazo y adiós. Porque los 200 millones son 200 millones. Y la Villa Mal, ya ha dicho muchas veces, y lo voy a decir las veces que hagan falta, no va a ser nunca Messi. Eso está claro, ¿no? Es un buen jugador, la toca muy bien, hace cosas muy interesantes. Ayer mismo, es verdad que asiste muy bien en el 1-0, o en el 0-1 a la jugada de Rafinha, pero es que tampoco hizo nada más. Luego tuvo que ser sustituido. Fue uno de los grandes partidos de la Villa Mal. Y es porque al chaval le están metiendo una presión brutal entre todos. Bueno, algún de estos, alguno de estos que participan en alguno de estos programas más de humor que de información deportiva como el Chiringuito, el tal J. Jordi dice por ahí que, balón de oro, balón de oro. Se están cargando al chaval. Y esto me recuerda a Ansu Fati. ¿Te acuerdas de Ansu Fati, no? Sí. Aparte de las lesiones y cosas de estas, que esto ya es otra historia, pero este es jugador franquicia, este es jugador de la hostia, no sé qué, no sé cuánto. Y ahora está en el Brighton, el Brighton no le quiere renovar y en el Barça se lo quieren quitar encima. Y creo que en alguna de las operaciones de este verano saldrá. Bueno, eh... Y lo de la Minya Mal, no quiero equivocarme, pero lo han encumbrado tanto y le han dicho tantas cosas, le han dicho tantas cosas, y sobre todo, insisto, lo del balón de oro a algunos. Ya no solo el J. Jordi, alguno aquí en Barcelona. Es el gran no sé qué, no sé cuánto. Y yo tengo los pies en el suelo y no es para tanto. Es un buen jugador, sin duda ninguna, apunta muy buenas maneras. Ya podemos hablar de Messi, ni balones de oro, y mucho menos a Estela y demás. Pero bueno, sí es uno de los activos que el FC Barcelona tiene top, ¿no? El partido de ayer, es verdad que el Barça, que es estar serio y no cometer errores. Eso es lo mínimo. Seriedad... Bueno, menos los primeros 15 minutos de la segunda parte. No, pero eso es consecuencia de que después... Sí, pero es que el Barça sigue... Es que ayer ganamos y lo tapa todo el gol. No, no, pero... Lo tapa todo. Pero somos un coladero. Somos un coladero. Ya lo sé, pero... Ante equipo grande somos un coladero. Pero me refiero a que estuvo... No cometió excesivos errores. Simplemente le ganó al PSG. Simplemente le ganó al PSG estando bien colocado, siendo serio y tratando de minimizar, de no hacer muchos errores. Es verdad que el PSG estuvo fatal. Yo, a pesar de lo que dice muchísima gente, yo, oye, el PSG este año es distinto con Luis Enrique, no sé qué, yo vengo diciendo que el PSG en el momento de la verdad me genera dudas. Eso no quiere decir que ahora en el partido de vuelta mete a tres porque tiene muy buenos jugadores en ataque y demás. Pero bueno, el entrenador, Luis Enrique, no ayudó al equipo. Dejó al equipo totalmente vendido en el centro del campo jugando solo con Vitinha y Fabián Ruiz. Metió ahí cuatro atacantes que no vieran al cuento porque si no hay quien le sirva balones, eso no es... Es que no... Si no te sirven balones no puedes producir. Esto es así. Pero bueno, el Barça por lo menos no cometió errores, cosa que el PSG encima de que su entrenador no le ayudó, pues la actuación de Donnarumma y demás, pues bueno, imagínate, ¿no? Y el Barça no deja de tener jugadores con gran partido de Rafinha. El Barça ahora recupera más allá de... Y de Lewandowski, y de Lewandowski. Ni el mejor partido con Xavi. Sin duda eso y estuvo acertado en los cambios. Xavi estuvo bien, el equipo estuvo bien. Indiscutible, pero quiere ir más allá. El Barça recupera a De Jong, a Pedri, que lo recupera también. Cristian, sin que había estado tocado también, ya está recuperado. Una buena, buena, buena versión de Koundé que por fin parece que empieza a rendir por lo que el Barcelona pagó, porque cuando vino aquí desde Sevilla parecía el hermano malo de Koundé. Araujo parece que se va recuperando un poco de sus problemas de rodilla y demás. Bueno, más allá de lo que pasa en el partido de vuelta, el Barça ahora encara una renta final de temporada muy importante con ese partido de vuelta. En Liga tiene, no recuerdo mal, Valencia, Gerona, Real Sociedad, evidentemente, el Real Madrid y Sevilla y va a tener un nivel de exigencia total, absolutamente total. Pueden pasar dos cosas. Si el Barça, a mi forma de ver, ahora te pido tu opinión, si el Barça consiguiera pasar la eliminatoria, eso va a ser, se vendría arriba, si no pasa la eliminatoria después de la euforia que se está viviendo en Barcelona, que no es tan descabellado como yo digo, puede pegar un bajón tremendo. Y ahí lo quiero enlazar con lo tuyo. ¿Tú cómo ves al equipo después de recuperar estos jugadores que vuelven otra vez? Por muy buen resultado el de ayer y por muy buen partido, sigue siendo para mí una auténtica incógnita porque el tema económico va a marcar los próximos años en el FC Barcelona. Hablando con honestidad, con tranquilidad, ya sabes que no soy ni bufandero y con los tiempos, con los años me he hecho más ecuánime y más cauto en todas mis afirmaciones. Cuando somos jóvenes somos más viscerales, somos más locos y nos creemos que nos comemos el mundo y el mundo a veces te comete. Y esto es lo que la gente se tiene que dar cuenta. Y nosotros como contadores de las informaciones, de las noticias, tenemos que intentar ser ajustados. ¿Contentos por las victorias? Por supuesto, pero con los pies en el suelo y sabiendo que el FC Barcelona sigue siendo, mejor dicho, una auténtica incógnita de cara a los próximos años. En cambio el Madrid, pues aparte de ver que tiene una plantilla espectacular, es que se va a seguir reforzando la próxima temporada de una manera descomunal. Y no es lo mismo para Mbappé jugar con todos mis respetos en el PSG que jugar en el Real Madrid. Por supuesto que no. No es lo mismo. No es lo mismo. No va a jugar de la misma manera y va a marcar una época, evidente. Pero no olvides la Liga. La Liga es un punto que tú tienes que tener una plantilla muy bien preparada físicamente para aguantar. estar jugando el campeonato de Liga y la Champions. Precisamente por eso yo te preguntaba que... El otro día en Madrid hay que reconocer que el otro día en Madrid en la segunda parte se vino por momentos un poco abajo físicamente. Luego se recuperó. Contra estos equipos es imposible estar on fire todo el partido. Es muy difícil. Por eso te digo que tú tienes que mantener una presión y una fuerza física y una preparación física espectacular para aguantar ser campeón de Liga y para ser campeón de la Champions. Por eso es tan difícil. Por eso es tan difícil. Y te repito. Cuando se ha ganado un sextete o cuando se ha ganado un triplete la gente no lo valora. Pero es brutal. Es brutal. Es que a la siguiente temporada te pasa factura porque has llevado un nivel de exigencia brutal y no lo puedes suele pasar eso. Tienes que estar físicamente on fire tanto en una competición como en la otra y eso es muy complicado. El Barça ha ganado los sextetes, ha ganado tripletes y luego a las siguientes temporadas o la siguiente temporada lo ha pasado mal. Porque es muy difícil poder aguantar toda esa carga de partidos y toda esa exigencia que se les pide a los propios profesionales. Yo sinceramente creo que el Barcelona en la Liga lo tiene muy complicado. Lo tiene muy complicado. Muy, muy difícil. No va a ganar. No va a ganar la Liga. Yo estoy convencido que la Liga no la va a ganar. Es que es así. No, no la va a ganar. Creo que el Madrid tiene puesta la velocidad crucero. Y es mucha ventaja, hombre. Es mucha ventaja. Bueno, pero aparte de eso quedan puntos y tal y podrían pasar muchas cosas. Pero creo que la velocidad del Madrid es crucero y que no le van a poder aguantar esa velocidad. Y por otra parte pues dependiendo de si pasas o no contra el PSG el partido de Monjuic y si pasas lo que te pueda tocar en semifinales y esperándote a uno de los mejores clubes en estos momentos en forma sea quien sea en la gran final lo tienen muy complicado. Pero bueno aquí en Barcelona después de de que la situación la gestión mejor dicho de Laporta no es buena eso está claro y lo dice todo el mundo no lo digo yo lo dice todo el mundo aquí se aferran a lo primero que hay. Una victoria cualquier cosa. Hay que tapar hay que tapar. Y este es el problema que le veo yo al Barcelona y que hay parte de la afición del Barcelona que no lo quiere ver que quieren entender que estamos equivocados y que lo único que queremos es echar mierda al presidente e ir en contra del Fútbol Club Barcelona y se están equivocando. El problema no es ese el problema es el fondo el pozo que queda del Barcelona después de terminar esta temporada con todas las deudas y con todo el dinero que tendría que entrar que no ha entrado o que entrará tarde y deprisa y tocando la campana y el problema del fair play el problema de la masa salarial y de tantas y tantas cosas que hemos comentado muchas veces bajo mi punto de vista. Sin duda. Yo creo que tengo los pies en el suelo y por muy barcelonista que sea Ricardo a la gente no se le puede engañar. A la gente hay que decirle siempre la verdad. Tengo aquí mira que te voy a presentar aquí que está siempre pendiente de mí. Saluda ahí. Saluda. Está siempre pendiente. Antonio muchas gracias y nos vemos para la semana ¿ok? Y adiós. Por supuesto. ¿Cómo se llama? Lola Lola se llama Lola Hola Lola Espero que les haya gustado la entrevista con nuestro buen amigo Ricardo y que pasen una feliz tarde. Lola